hola amigos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo por acá nos encontramos nuevamente ya en bueno aquí en casa verdad por ahí está francisco se puede que desde la boca me no como que te quedo un poco ajá así pero hay que tratar de abrirla porque si no pues ajá esto pues ahí está francisco y ya pues por acá estamos nosotros el día de hoy vamos a hacerlo vamos a hacer lo posible de componer el baño ya que bueno pues ya nos la vez pasada lo íbamos a hacer pero ya no pudimos verdad entonces hoy decidimos echarle pues no somos albañiles profesionales pero algo vamos a hacer ahí ustedes van a ver cómo le vamos a hacer allá en el baño ajá ahorita va a ser mezcla y ahí pusimos lo que son bueno lo que es arena y ahorita lo que segmento verdad es todo lo que lleva una mezcla y agua entonces vamos a empezar a trabajar el baño ya que gracias a dios pues ya tenemos ahí la taza pero no lo no lo habíamos puesto porque ese baño pues todavía quiere trabajo verdad y no lo habíamos hecho también pero el día de hoy pues decidimos hacerlo y lo primero que hay que hacer pues es hacer el cuadrito de lo que es la regadera para la que a la hora pues de que quede todo compuesto el agua no juegue de la regadera para donde pasa la taza del baño ya ustedes van a ir viendo por allá adentro ahorita pues estamos por acá afuera haciendo la mezcla y luego la vamos a ir a poner allá ustedes van a ir viendo dónde va a ir quedando y bueno pues ahí le vamos a hacer la lucha verdad dicen que todo se aprende y queriendo hacer todo se puede ajá ajá entonces esta mezcla es para hacer un murito no se pase el agua para donde está la taza sí porque si se deja un solo fíjate que el agua se riega en todo el cuadro pues y no no es así va la regadera tiene que estar aparte ajá ajá un par de días ya van a ver cómo va quedando si si ahí va a ir quedando bonito pues por algo se empieza va y nosotros vamos a empezar haciendo eso y luego pues se sigue con lo que con lo que toca porque la verdad es que si lleva su trabajito si entonces el día de hoy decidimos empezar y ahí van a ir viendo ustedes cómo va a ir quedando ahorita estamos si paso por paso como esto lleva tiempito si hoy se ponte una cosa y el tiempo se seca ajá para seguir haciendo otra ajá así es la gran mezcla hay una cantidad de mezcla ay poquita ajá pero ni 10 palas ajá a chico ni 10 palas ajá ay no ahorita la vas a revolver no ahí lo vas a dejar un ratito tú vas a que consumas un poquito ah va si pues hoy volvimos a hacer una mezcla y anda jugando si trenan los juguetes allá adentro más o jugar es su vida el chico ahí está viendo para aprender sí ya ya pero siempre pues ahí hay que tenerle su dieta porque si lo cargamos ahí debajo el sol dios guarda es malo pues el que se va a dañar es el no uno yo no te dejo salir no te dejo salir ni a la tienda hoy estás castigado hasta que esto es bueno mi hijo porque es por tu bien si no es por tu bien vos sabes que por eso no no te dejo ir a la tienda ni te mando ni nada porque como digo yo hasta que ya estés bueno pues entonces ya ahí si ya empezás nuevamente va yo digo que sin ese botecito ajá no tienen una piedra le echo la maga la maga bien traviesa solo piedra le echa sí siempre por acá nos encontramos ya en lo que es el baño como ustedes pueden ver ahí está el piso aquí pues no hay nada y había un tonel pero ya lo quitamos entonces lo que estamos haciendo ahorita es este murito ahí está poniendo el cemento para que quede una gradita de división porque el baño va a ir allá al fondo y acá es la regadera verdad entonces pues aquí le vamos a hacer aquí como un cuadrito para que a la hora de bañar el agua que de acá y no pase para allá pero chico que han escapado de caerse cuando se vienen a bañar si quiere un pasteado rústico digo yo fíjate porque ese piso muy liso tantito bota uno agua fíjate que se desliza así como ahí mira trapía ahorita y ahí si uno se descuida y trae mojados los pies fácil que haya costado si está encendida luz entonces esto es lo que iniciamos a hacer hoy miren amigos como les decía pues no somos albañiles profesionales pero dicen que por algo se empieza verdad entonces nosotros vamos haciendo ese murito y luego pues por acá tenemos que echar un pasteado y componer bien ahí ya que ahí tenemos un poquito de material pues vamos a trabajar con lo que tengamos ahí pues ahí tiene que ir saliendo poco a poco si pues como la fosa ya está hecha todo ya ahí está ya la hicimos la vez pasada bajamos los tubos abrimos el agujero bueno ahí es también toda la fosa porque es la fosa donde operaron los tubos ah si si ahí es carpeño ahí es carpeño ahí es sacando tierra y todo eso ajá estoy habiendo fosa y todo eso yo pienso que esto pues si lo podemos hacer verdad es lo más fácil si es lo más fácil ajá en el momento tenemos escuadra si no más que la vez pasada andábamos ocupados por eso que no lo no lo habíamos intentado hacer ahí está ahí va quedando el murito pues ahí va quedando el mudo el mudo el mudo ahí viene el mudo el chico vos es chico reíste chico porque si no no te pasa eso mover la boca es que él dice que le duele mover la boca pero le digo poco a poco se tiene que ir pasando pues tampoco hay que esforzarlos porque si no pues poquito a poquito tienen que ir abriendo su mudo ajá así es así es si pues ahí va a ir quedando ese murito y ya les dijimos ahí para qué va a servir y aquí lo vamos a hacer poco a poco verdad así es así es si pues por acá seguimos entonces ya ahora se vino Maguita para acá miren Maguita Maguita vas a ayudar Maguita vas a ayudar Maguita ahí está Francisco entonces pues ya por acá va terminando Leonel de poner el cemento ahí va quedando ¿se va a pasar la cuchara encima? si yo le voy a pasar una tablita ah una tablita no le vamos a ir a la plancha ah ya 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 si podemos para que quede parejito si pues más que todo ya quedó lleno de cemento ya ya ahí va a quedar para acá la planchita encima ya si pues para que quede lisito si así va a quedar como quedó ese ve si de 4 pulgadas de alto ajá si hasta chico está sentado ahí ahí está Francisco ahí es la orilla donde va a llegar no más si solo ahí va a llegar miren amigos ya este pedazo le vamos a poner otro de donde está la tablita para acá ve para acá y este pedazo va a quedar ahí no más porque ese pues va a servir para pasar para el baño ajá ajá así bueno nosotros vamos a seguir por acá afinando acá de lo que es el murito pues para que quede parejito y viendo que más hacemos por acá verdad entonces pues que Dios me los bendiga esperamos que les guste este video y no olviden dejar su like así es amigos se me cuida el saludito adiós amigos adiós chico